Yo no quiero en estas fiestas mil regalos para abrir No me importa si en el árbol hay paquetes para mí Lo que quiero de verdad para esta Navidad Estén en su amor Y no habrá regalo No habrá regalo mejor Yo no quiero en estas fiestas mil regalos para abrir No me importa si en el árbol hay paquetes para mí Yo no quiero muchas cosas escuchar con atención Santorrate los paquetes que te doy la solución Lo que quiero de verdad para esta Navidad Estén en su amor Y no habrá regalo mejor No habrá regalo mejor Para el brineo dale pal hemisphere Y al sentir que están las doce, si querés ven y a brindar Porque esta noche quiero estar, con mi gente en mi lugar Y tener su amor, nunca habrá un regalo mejor No habrá un regalo mejor Renan ya las luces del árbol familiar Renan ya las luces del árbol familiar Renan ya la mesa, es hora de brindar Que suenen melodías, y cantos de alegría Si esa fantasía pudiera hoy vivir, lo que diría Yo te pido sola Dos cositas nada más Que el amor jamás se muera Y una noche buena y paz Lo que quiero de verdad Para esta Navidad Pues te beso amor Porque no habrá regalos No habrá regalos No habrá regalos mejor Nunca habrá regalos mejor Nunca habrá regalos mejor Yo no pido más Para esta Navidad Nunca habrá regalos mejor Gracias por ver el video.